Bueno, buenas noches, buenas noches. Vamos a comenzar a hacer un video porque mi hijo me decía, mira ya no han grabado. Vení, vení Gabriel. Ah, ya se me olvidó que él se llama Gabriel Beckham. Oye, Gabriel Beckham. ¿Cómo está Gabriel Beckham? Bien. Que lo vean ahí. Mire, ¿cómo comienza Chambita Me Freno Video? ¿Qué dice? Venga. Ánimo, ánimo. Venga, 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 lo voy a dar chance para que lo vean ahí. ¿Cómo dice su papá? Ánimo, ánimo. Ah, no, yo no soy su papá. Ya me acordé que no soy su papá porque usted es Gabriel Beckham. Mira, Gabriel Beckham, vení. Contame, vení, vení, pues. ¿Qué palabra te aprendiste en francés ahora? Como un peludú. Acerca a ti. Bueno, te voy a dar chance. Como un peludú. Como un peludú, pues. Ok. Se va. Se va bien. Es que él estaba aprendiendo francés porque íbamos a ir a ver a Messi. Pero como ya Messi se cambió. Que va a Estados Unidos. Y hoy Messi se va para Estados Unidos. ¿Y hoy qué tenés que aprender? Inglés. Inglés. Acercate, pues. Inglés. ¿Y cómo se dice tu nombre en inglés? Decílele a la gente. Ah, ya me moviste, hombre. Ya se va a ver ahí todo el ropero y la ropa. Qué gran desorden que tenemos, vos. Por eso se pone esto verde. Sí, no dijiste el domingo que ya habías lavado la ropa. Pero ya laves la ropa, pero no vas a ensuciar la demás ropa sucia, vos. ¿Que me voy a bañar? No. La ropa sucia, no es que está sucio. Ah. Mira, pues ahí se ve. Mira, ahí se ve el dedo, ve. ¿Quieres salir, vos? ¿Quieres salir? Mira, contame. ¿Cómo van las clases? No. ¿Y en inglés qué has visto? Que no me dan inglés. No, yo abrí el beca. Ah, bueno. Vamos a seguir aquí saludando a las personas, vea. Mira, decíle a la gente que se suscriba a mi canal. Yo ya estaba jugando. Decíle que se suscriba porque queremos ir a Miami. Que se suscriba porque quiero ir a Miami. Decíle, pues. Así en serio, decíle. ¿Qué ya dije? ¿Ah? ¿Qué ya dije? Diles, ¿para dónde se tienen que suscribir? Chambita. Aquí, a la cámara, viejo. Que yo pensé que vos me dijiste, vos no me dijiste todo lo que dijiste. Aquí, aquí, que te vean. Ahí va, dale. Que se suscriban a Chambita. Porque queremos ir a Miami. Porque queremos ir a Miami. A ver a Messi. A ver a Messi. Ah, ok. Así que. Ah, ok. Aquí está. Aquí está. Bien tímido. Bien tímido. Bien tímido. Gabriel Beca. Bien tímido, Gabriel Beca. Vamos ahora a la cámara. Un saludo para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Sí, también. Estamos martes. Miren, martes. Y martes 13. Con razón me asustaste ahora. Porque el martes 13 dicen que asustan. Así que martes 13. Felicidades para todos los que cumplen años el día de hoy. Para los que van a cumplir el día de mañana. Ey, ya viene el día de pago. Aquí tengo a Gabriel Beca. Que es bien tímido. ¿Cómo que tímido? ¿Cómo que tímido? ¿Cómo que tímido? ¿Cómo que tímido? Así que queríamos hacer este video para saludar. Para agradecerle a las personas. Pusimos esto verde. Ya más adelante. Vamos a ir llenándonos de más recursos tecnológicos. Y ahora vamos a poder usar un background. Para poder hacer efectos. Pero ahí tengo el efecto ahorita. Este es de una película de Iron Man. Ahí está Iron Man. Así que ahí vamos. Bueno, queremos agradecerle a todas las personas. Como les decía. Por suscribirse al canal. De Chambita My Friend. De TikTok. Y de YouTube. Ya tenemos invitaciones. Por ahí tenemos una invitación para ir a Santa Ana. Vamos a ir a grabar a un restaurante. Quieren que mi amigo Delgado. Vladimir Delgado. Está abriendo un restaurante en Santa Ana. Y me decía que le vayamos a hacer la bulla. Así que vamos a ir con estos. Mira, mira viejo vení. ¿Y por qué? Mira África vení. ¿Y por qué en el calendario tenés marcado el día 17? O el sábado 17. ¿Qué pasa el sábado 17? ¿Por qué me vas a dar regalo? ¿Quién te va a dar regalo? Porque ella te dio su regalo. Y ahora vos me tienes que dar regalo. ¿Y yo por qué te tengo que dar regalo? O sea, para que te regalo algo. ¡Ay hombre! Bueno, así que de antemano. Feliz día de los padres. A todos los padres. A los papitos. Bueno, un saludo para mi amigo Alejandro. Que trabaja conmigo. Que se acaba de graduar de papá. Así que va a ser su primer año. Celebrando el día de los padres. Una gran bendición. Bueno, mire. Soy padre. Yo soy padre de dos terremotitos. Aquí está Gabriel Becan. Ah, que te hago un terremoto. Es un terremotito. Y mire, pues es que todo el día pasa hablando. Sí. Yo no sé qué traen los niños hoy en día. ¿Qué traen? Todo el día. Así que aquí. A uno le dicen. Yo siempre recuerdo cuando mi papá decía. Cuando tengas hijos. Vas a pagar todas las que haces. No hombre. Pero con este sí. La estoy pagando. ¿No? ¿O no? Pero tu papá no jodía tanto. Este, Gabriel. ¿Qué pasó? Te agarró la chiripión. Me agarró la chiripión. No, no. Así que. Nuevamente agradecerles. No se les olvide. Suscribirse a mi canal de YouTube. Insisto. Porque. Oiga, conozco tantas gentes. Tengo. Una cantidad de vistas en mi canal de YouTube. Que mucha gente me felicita. Muchas gracias. Tenemos muchas vistas. Pero nos faltan suscriptores. Así que necesitamos más suscriptores. ¿Verdad, Gabriel? En TikTok. En TikTok. Ya llegamos a los mil. Ya podemos hacer en vivo. Y nuevamente. Gracias. Bendiciones. ¿Cómo me dijiste? Y disfruten con sus hijos. ¿Cómo me dijiste? Gabriel Beca. No me dijiste. Así que. Mientras. Este no quiebra algo. O hace destrozos. Ah, que quiebre algo. No. Vení, vení. No me vas a quebrar nada. Así que. Díganle adiós a las personas. Díganle buenas noches. Díganle. Pero, ¿por qué? Y díganle. Díganle. Díganle que quieran a los papitos. Decirle. Que quieran a los papitos. Tomaste café. Sí. Ya te lo gastan los dientes. No. No. Es que como te escuchas. Como te escuchas. Que estás un poco. Un poco rojo. Va, estoy loco. Va, estoy loco. Mejor comer azúcar. Va. Así que. Decirle a los papitos. Feliz día del padre. Ahí, a la cámara. Aquí, a la cámara. Quiero que aprendas a hablar a la cámara. ¿Qué no es el sábado? Es el sábado. Pero es de antemano. Ah. ¿Y qué significa antemano? Y mandarle un saludo. O sea, antes. Antes. Ah. Y mandarle un saludo a tus abuelitos. ¿Cuál es? ¿Y cuántos abuelitos tienes? ¿Ah? No estás hablando de la familia. ¿Vos tienes abuelos? Mi mamá tiene abuelos. Ah, pero tus abuelitos. Ah. Mándale saludos. ¿Cómo se llama, mamá? Ah, ¿cómo se llama? Más pura, Dios. Adiós. Va. Mándale un saludo a los abuelitos. ¿Cuál? Ah, un saludo para el abuelo. Va. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Así que mientras. Nosotros nos quedamos con este. ¿Cómo me ibas a hacer? ¿Cómo ibas a hacer? Con este loquito aquí. ¿Cómo ibas a hacer? Agradeciéndole. Este es el futuro. El futuro. Ya está cerca. Así que lo apoyan con su. Me asustan. Él es el que se va a quedar con el canal de Chambita, my friend. ¿Qué? Me asustan esta crédito. Ay, te voy a dar todo. ¿Para qué querés mi tarjeta de crédito? Para gastármelo en FIFA. Ay, para gastártelo en FIFA. No, ¿por qué no hablaste bien hoy? Ah, que me dé una clase de inglés durmiendo. Va. Hable bien, pues. Va. Diga. Mándale un saludo entonces. What are you doing? My name is Gabriel. What are you doing? My name is Gabriel. Ay, vaya, ves que podés. Say goodnight. Es que tengo mi sentido alácnico. Arácnido. Como se llame, pues. Que estoy en tabla de lenguas. Feliz noche. Cuídense. Bendiciones. Hasta me equivoqué. Dicieron.